...entre 3 y 4 córdobas por libra de carne de pollo en mercados de Managua no está justificado en déficit de producción, sino en la especulación, aseguran productores. Ayer entiendo que el ministro dio declaraciones de precios. El precio del consumidor de la semana pasada es más bajo, casi 2% que el precio del consumidor del año pasado. La industria, o sea, eso es relevante porque indica que en un año hay una pequeña caída en relación a los precios relativos de la última semana de diciembre de 2016 a la última semana de diciembre de 2015. Hay cortes que han disminuido hasta 3% su precio, como el caso de los muslos y del pollo entero. Hay otros cortes que han tenido variaciones según la encuesta, en donde los mismos valores del año pasado indican que hoy son apenas superados en menos de 1% prácticamente. De modo que lo que se percibe dentro de toda esta relación de seguimiento agregado que hace el gobierno y dentro de la supervisión que además y acompañamiento que se hace a la producción nacional es que tenemos suficiente abastecimiento en la forma de una meta que está cumpliéndose en la práctica según las instituciones de Estado de 300 millones de libras, que atiende perfectamente la estacionalidad de diciembre y con precios que interanualmente comparados nos dicen de que prácticamente han estado estables. Pierrimos lo que costaba 27, andan 30 Córdoba, hasta en 31 ahorita, porque a nosotros nos está saliendo casi a 28 Córdoba. ¿Y en la pechuga? La pechuga con ala que antes costaba hasta 33 Córdoba, un precio promocional, el precio original de ella es 27. Ahora nosotros los comerciantes nos sale a 36, a 37 Córdoba. O sea, el público en general tendría que venirse dando como a 39. Comerciantes reportan a Acción 10 una alza de 5 Córdobas por cajilla de huevo. Los productores aseguran que hay suficiente cantidad. Estuvimos dando a 80, después a 85, 90 y estamos en 95 actualmente la caja de huevo. Nuevamente, la encuesta que hace semanalmente el MIFIC lo que está indicando es que el precio del huevo sigue siendo más bajo que el promedio de los precios observados en el 2013, 2014 y 2015. Por decir algo, la encuesta de gobierno resalta que en el 2013 los precios por docena estaban en 35 Córdobas con 22 centavos. Cuando lo que comprobaron en la última semana de noviembre es que ese precio no alcanzaba ni siquiera los 35 Córdobas. Durante las fiestas marianas y navideñas se incrementa el consumo de carne de pollo y de huevos en todo el territorio nacional. Con cámara de Jaron Montiel, les informó Mario Medrano.